Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre la pasión del mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de este videoportero el cual es la evolución del modelo que os he enseñado hace algunos meses el cual era cableado, pues bien os traigo hoy el Wi-Fi, el que no necesita ningún tipo de cable para la instalación que es el modelo de Edbid, videoportero EP7, un modelo revolucionario el cual con un panel solar puede hacer que funcione todo sin ningún tipo de cable de carga en el vídeo de hoy veremos el desempaquetado del producto, veremos cómo funciona y también veremos la aplicación para que puedas utilizar este dispositivo desde fuera de tu casa a través del móvil vamos a empezar con el unboxing y luego vemos qué tal funciona, dentro vídeo lo primero que quiero enseñaros es el desempaquetado del dispositivo que viene en esta caja tan elegante, como podéis ver no necesita cables porque es Wi-Fi tiene una protección contra el interperie porque lo vas a colocar en exteriores, un panel de 7 pulgadas y todo lo que vas a poder manejar lo puedes manejar tanto desde el panel interior como desde la aplicación del teléfono móvil en la caja por fuera como podéis ver nos indica que viene con unos tags los cuales hacen prescindir de la aplicación del móvil o de la pantalla porque pueden hacer que abra la puerta un invitado por ejemplo dentro de la caja tenemos los códigos para poder acceder a las instrucciones y vemos la pantalla, una pantalla que es de 7 pulgadas que por la parte trasera tiene la conexión a la luz que es lo único que vas a tener que conectar con alimentación porque el vídeo portero como vais a ver ahora es un vídeo portero completamente independiente que se carga con un panel solar este panel solar que estáis pudiendo ver en pantalla, aquí tenemos la plaquita de instalación para dentro del domicilio y ahí tenemos las plantillas para colocar tanto el vídeo portero como la pantalla tanto dentro como fuera de tu casa dentro de la otra bandeja encontramos las tags para poder darle a los diferentes miembros de la familia o invitados para que puedan acceder a no ser de que tengan el código y accedan con código que también lo podemos hacer en otra caja tenemos la batería del vídeo portero que se alimenta con el tema del panel solar y tenemos por otro lado unos destornilladores que son muy útiles para poder hacer la instalación del dispositivo y no necesitar herramientas extra aparte de tener toda la tornillería necesaria para todos los paneles con algunos tornillos extra a lo que es de agradecer aparte de todo esto tenemos un cable USB-C a USB-A para la carga del primer encendido del dispositivo visto todo esto ahora pasaré a enseñaros la instalación como podéis ver la instalación es muy sencilla lo único que hay que hacer es colocar la plantilla y hacer los agujeros con el correspondiente taladro una vez tienes taladrada la pared colocas los tacos y los tornillos con la plaquita de sujeción de la pantalla en esta plaquita de sujeción colocaremos la pantalla una pantalla la cual es lo primero que tienes que instalar para poder configurarlo todo colocas la pantalla colocas los cables de alimentación de la pantalla con el adaptador que viene a la luz y una vez conectas el adaptador de la luz a la pantalla vas a proceder al primer encendido del dispositivo y a la configuración del mismo a través de la pantalla ayudado de tu teléfono móvil como ahora veremos vamos a darle luz al aparato a través de la conexión que viene propietaria y lo conectaremos a la luz para que tenga el primer encendido una vez lo conectas a la luz ya el aparato reacciona automáticamente con la configuración lo primero que te pregunta es el idioma un idioma el cual tienes que seleccionar evidentemente el que más te convenga y aparte de esto lo que te pide inmediatamente es el tema del wifi ¿por qué? porque el wifi va a ser el que vaya a configurar todos los elementos a través del teléfono móvil y vaya a configurar también el tema del videoporte como podéis ver seleccionas el idioma y una vez seleccionas el idioma automáticamente ya pasas al tema del wifi un wifi que te detectará de acuerdo cuántos entre comillas intercomunicadores tienes en tu casa etcétera etcétera como podéis ver te dan las instrucciones para poder instalar el panel solar pero este es un paso a posteriori porque primero como vamos a poder ver ahora es la conexión del dispositivo a través de la red wifi a tu teléfono móvil una vez ya conectas el dispositivo a la red wifi te pide que te descargues la aplicación de Edvid y a través de la aplicación de Edvid puedes escanear el código QR que aparece en la pantalla este código QR que aparece en la pantalla te sirve de guía para la instalación del dispositivo y lo reconoce automáticamente una vez hecho todo esto lo único que tienes que hacer es ir a por el videoportero para configurar la imagen con la pantalla como podéis ver pulsas el botón de la llamada del videoportero que va con batería y ya se conecta con la pantalla ya cuando ves que funciona todo correctamente lo único que te queda es llevarte el videoportero al lugar de la casa en este caso a la entrada de la casa para poder acabarlo de instalar primero te aseguras de que todo funciona bien y luego lo instalas en el sitio fijo donde lo quieras colocar para colocarlo muy sencillo lo único que tienes que hacer es colocar las guías hacer los agujeros con el taladro y disponerte a colocar las placas de sujeción en la pared de los diferentes elementos tanto del panel solar como del videoportero colocamos los tacos fijamos algunos tornillos para la fijación de la placa de sujeción y tenemos que tener en cuenta los cables que van del panel solar a el tema del videoportero para darle señal de carga como podéis ver se ancla por la parte de atrás con tornillería y aquí también deberíamos poner los cables eléctricos de la puerta en el caso que los tenga de acuerdo para poder abrir si alguien pica luego colocamos el panel y colocamos el videoportero en su sitio y colocamos los tornillos de seguridad unos tornillos de seguridad que son muy útiles para que nadie te robe el dispositivo que van por la parte de abajo y lo dejan fijado perfectamente para tener la total tranquilidad de oye a no ser de que te lo rompan haciendo vandalismo esto no se va a ir a ningún lado como podéis ver así queda la instalación y ahora veremos qué tal funciona el dispositivo una vez colocado ya veis que la señal llega igual que antes sin ningún tipo de problema a través de wifi como habéis podido oír el tamaño de la persona en la pantalla es muy grande porque es un gran angular y puedes abrir la puerta con este botón que aparece de cerradura en el lado derecho cuando lo pulsas el interlocutor escucha un pitido y se abre la puerta como habéis podido ver con lo cual tienes un videoportero el cual también sirve para abrir la puerta ya sea a través de esta pantalla o bien a través de código numérico que luego veremos o a través de las tags que tiene RFID dentro del tema de las instrucciones dentro de la pantalla pues podemos tener un montón de configuraciones tenemos el brillo de la pantalla el tiempo de apertura de la puerta el tema del sonido de la puerta el bloqueo de la puerta incluso el cambio de modo día a noche del videoportero porque también tiene señal nocturna del dispositivo y también tenemos otras funcionalidades como es la grabación y almacenamiento dentro de la tarjeta del dispositivo o la grabación en la nube aparte tenemos los timbres unos timbres los cuales son prácticamente infinitos desde el punto de vista que tienes unos 20 para poder seleccionar cuál te gusta más y personalizar la experiencia de cada persona que pique a tu casa desde el punto de vista de la señal que puede dar con el tema del timbre como podéis ver aquí hay algunos ejemplos pero esto a gusto de cada uno lo va a poder hacer servir aparte de esto os enseño que a través de la aplicación del móvil puedes gestionar absolutamente y todo igual que desde la mirilla desde la aplicación del móvil podemos ver incluso la batería que tiene el dispositivo con esta barra una batería la cual se va cargando de manera bueno pues solar por el panel solar aparte tenemos qué tipo de notificaciones queréis que os lleguen al dispositivo móvil porque esto os llegará a vuestro teléfono móvil cuando no estéis en casa y también podéis modificar el tema del audio por si queréis hablar con el interlocutor del videoportero cambiando la voz poniéndole el tono de una persona mayor o del tono de una persona haciendo entre comillas el robot el payaso desde el punto de vista del cambio de voz para que nadie detecte que quien está hablando eres tú o un menor atiende al videoportero y quiere cambiar su voz por ejemplo dentro de estas opciones como podéis ver os podéis entretener muchísimo y sobre todo el tema de poder acceder a la cámara en cualquier momento para sacar una foto o una grabación la cual pues no hace falta de que alguien te pique la puerta tú puedes supervisar lo que está pasando en todo momento como estáis pudiendo ver ahora dentro del dispositivo en el cual podemos hacer una grabación y también podemos cambiar todos los aspectos de esta cámara una cámara la cual si tienes vinculadas otras cámaras de seguridad pues es el complemento perfecto ok aquí estáis pudiendo ver la señal en directo y aquí tenéis los botones tanto de grabación como de tomas de captura de pantalla foto etcétera etcétera y esto es muy útil a la hora de tener toda la información que quieras desde el punto de vista de grabarlo en una SD o en la nube de FI una vez visto esto enseñaros el punto que creo que es también diferencial el código numérico que se activa una vez acercas la mano al dispositivo un código numérico el cual tú puedes utilizar con invitados esto si tienes Airbnb en tu casa contratado es muy útil porque puedes dar códigos a los invitados para que puedan acceder al domicilio y en el caso que quieras también puedes utilizar las tarjetas RFID para poder acceder pues bien como habéis podido ver en el vídeo de hoy este vídeo portero de Edbiz el modelo EP7 realmente es una auténtica maravilla aquí lo tenéis instalado habéis visto las pruebas y desde mi punto de vista y opinión vale cada euro que piden por él sobre todo si tienes una casa grande como si este el caso para poder controlar desde una instancia lejana a la puerta el poder abrir la puerta poder ver quién se acerca a tu puerta y poder tener el control de tu puerta sobre todo cuando estás fuera de tu hogar os dejaré en la caja de descripción toda la información para todo aquel que quiera adquirir este producto con el mejor de los precios en un enlace del canal vinculado a Amazon para que tengáis el mejor de los precios y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaos de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!